Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Juma y estamos de nuevo en Castillo Furioso Muy bien, bueno, nada Vamos a hacer un repasito, si, de las cosas que estuve haciendo hasta el momento Tenemos el ayuntamiento de nivel 8 Que ya lo vamos a pasar a mejorar Al ayuntamiento de nivel 9 Si, pero antes vamos a ver las cosas que nos dieron Que en el video anterior hice la realidad Y no miramos, si Nos da más muros Bueno, está bien, está bien, los muros sirven Los muros sirven Bueno, tenemos una mina más Que la vamos a poner de momento No sé Por acá afuera Y tenemos otro Molino de maná o recolector Como más le guste decirlo Bueno, ahí me están arrasando el aldeo en el clash No hay problema Bien, ahí ya se va a terminar, si Nos quedan los muritos, que los muritos los voy a hacer afuera de cámara Si, estuve mejorando Lo que viene siendo la muralla Tengo toda la muralla a nivel 8 Salvo dos muritos que ya los tengo a nivel 9 Que bueno, los mejoré porque mejoré Pero bueno, nada Bastante bien lo que viene siendo la aldea de momento Así que, perfecto Muy bien Bueno, nada Tenemos una mina y un recolector nuevo Que lo vamos a ir mejorando poco a poco Y bueno, seguramente ya para mañana lo tenga al máximo nivel Si, hay que ponerle pleno a la muralla Así que bueno, ponemos a mejorar lo que viene siendo el ayuntamiento también Así que bueno, vamos a recolectar un poquito lo que vienen siendo los recursos Vamos a poner esto que se vaya haciendo Tuki, tuki, tuki Bien, no importa Bueno, sé que se puede acelerar rápido, gratis Hasta el nivel 3 creo Así que bueno, déjalo que se vaya haciendo despacito Y bueno, vamos a mostrar lo que vienen siendo los héroes Como lo tengo El Rey Calavera iba a decir El Caballero Calavera Bastante bueno Si, yo no lo conocía Sabes que soy bastante nuevo en lo que viene siendo este juego Este creo que es el onceavo video que estoy haciendo Así que bueno Bastante bien Si, ya le estuve dando duro Es bastante, bastante copado Si, una velocidad Una brutalidad de golpe tiene Si, fíjense Ya lo tengo a nivel A nivel 98 5 estrellas De lo que viene siendo eso De arriba Creo que cuando llega a las 10 Se puede evolucionar Que bueno Ya veremos como Cuando llegue a ese momento Ya veremos como me va Bueno Tenemos la habilidad del héroe Que tenemos al 3 Digamos Al 3 de 10 Si La espada de venganza Incrementa su daño de ataque en 450% Y limita el daño recibido Por golpe a 10.000 Por segundo Si Tiene revivir nivel 8 O sea que lo maten Y revive al máximo de nivel Si Y tiene de talento Tiene el golpe mortal Que tiene 10% de posibilidad De causar 3 veces más de daño Al atacar Si Creo que es un talento Bastante bueno Si En todo caso Se puede ir cambiando Pero bueno Ese no es el caso Si Y de acompañante Lo tenemos acá Lo que viene siendo La explosión de cañón Si Que es como un globito Que va tirando aleatoriamente 3 disparos A lo que viene siendo El resto de la aldea Si Se puede reemplazar Pero bueno De momento me gusta dejarle este Si Tenemos a nuestro druida Que queda un poquito atrás Pero igual Tiene 5 estrellas Y tiene 83 de nivel Si Que va Si Tiene el fuego demoniaco Si También de nivel 1 Tiene su habilidad de héroe Lo tiene al 3 también Y tiene iluminar Que bueno Te da un poco más de experiencia Cuando Darás la batalla Bien Perfecto Después tenemos al campeón Que el campeón Bueno Lo dejé Lo que viene siendo Un poquito ahí Y De momento No me apetece No me apetece Mejorarlo mucho más Si Me dijeron Que bueno Tiene Tiene uno De su habilidad Es causar coma Si Que es cuando Se quedan aturdidos Como con un simbolito De Arriba de la cabeza De los rivales O de las defensas Que se quedan como Se quedan como tontas Por un momentito Si Por 3 segundos Aproximadamente Que es lo que decía Ahí Seguramente mejorando Va a ir mejor En fin Después tenemos acá Lo que viene siendo De incubar Bueno No tengo huevos Porque ya Ya los Ya los incubé Digamos Y bueno Tenemos Tenemos al burbuja También Tenemos Bueno Me falta que me salga El draco Solamente Y bueno Me salió también El angelito El angelito Que es lo que hace Reduce el daño Recibido del hombre Aliado Bueno Ese está bastante bueno Si Y en fin Así que bueno Nada Un poquito Un poquito De lo que viene siendo Repaso Y más que nada Para avanzar Al ayuntamiento 9 Que ahí ya Nos va a dejar Mejorar muchísimas Más defensas Tener una defensa más Y bueno Muchas cosas Que también se van a abrir En el juego Como que el ayuntamiento 7 Y el ayuntamiento 8 Medio al pedo Están Pero bueno Son niveles Que hay que ir pasando Y creo que lo Vengo haciendo Bastante bien Si Si bien lo hago lento Despacito No estoy apurado Ahí vamos yendo Si Tenemos 4800 De poder Si Está avanzando Bastante Bastante rápido Si Creo que es gracias Al calavera También tiene que ver eso Y bueno También lo que viene siendo Todo lo que es la aldea Y bueno Después En soldado Me van a dar Estos son premios Que te dan por día Yo O sea Me di cuenta después Que cada día Te da 5 gemas Por ejemplo Este que es retrucho Que es un cadete Pero después Con el soldado Bueno Ya te dan 8 gemas 50 estrellitas De prestigio Y bueno Nada Después cuando llegues Soberano Hay algún soberano Por ahí Que dejan un comentario Si Sin mentir Por favor Así que bueno Bien Después tenemos Lo que viene siendo Esto que lo podemos reclamar Si que las misiones Las habilitamos En el ayuntamiento 7 Vamos a reclamar Esto Y vamos a reclamar Esto otro Que nos dan unos libros Que esos libros Creo que los puedo vender Más que nada Porque los libros Estos de ¿Dónde están? Acá Los libros Estos de Estos libros verdes Te otorgan Mil la experiencia Es como que Mejor venderlos Por 25 estrellitas ¿No? Que vienen siendo estas Que son Insignias de honor Perdón Insignias de honor Estrellitas no Bueno Estrellitas también Que va Le estamos diciendo así Y en fin Bueno Me queda poner la muralla Y mejorar todo Y bueno En el próximo video Ya vamos a tener Lo que viene siendo El ayuntamiento 9 Con mejores Mejores cosas ¿Sí? Por lo menos Un nivel más De cada edificio ¿Sí? Seguramente se puede elevar Uno o dos niveles O tres capas también Así que bueno Vamos a ver Cómo nos va En ese momento Que lleguemos ahí Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así Denle a like ¿Sí? Suscribirse para más Dejar algún comentario Algún consejo Lo que quieras poner Y nos vemos en la próxima Adiós Respecto de la siguiente Mini video que vamos a traer